hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de le llego mucho bien esta oportunidad estamos aquí en mi cuenta principal y vamos por la revancha chiquillas como ya saben hemos tenido una mala suerte pero extrema llevamos 343 tiros y solo hemos sacado el disfraz y sacamos imagínense sacamos la piedra de de evolución de despertar que creo que hacían falta como 700 y resto para sacarla una cosa así o sea miren aquí está loco 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 entonces fíjense porque nos vamos a arriesgar bueno porque todavía nos quedan aquí unos unos dolaritos del programa y lo único malo es que el pack más barato que podemos comprar es el de 50 dólares que es este que está acá y para rematar con 72 vamos a llegar a un porque estamos a 14 de llegar al al limitado pero después si no la pegamos ahí nos van a quedar pocos tiros realmente para ver si sale el espaldar y ya no o sea ahí sí es verdad que ya no podemos hacer más nada porque ya lo que quedaría sería gastar 100 dólares en un pack que no lo vamos a hacer la otra opción que hay es que tenemos de la tienda de intercambio tenemos 82 de este con 100 se saca el espaldar pero como vamos a llegar aquí a 400 porque solamente faltan 60 y 57 vamos a obtener estos 10 o sea que vamos a quedar a 8 entonces la otra es reza que en esos 70 y resto de tiros que vamos a lanzarnos salgan 8 cositos de estos para ver si con eso completamos los 100 así que bueno creo que o sea en una circunstancia normal yo no hubiese hecho esto porque prácticamente quedarme sin nada por un mes pero la verdad es que después de haber probado ese espaldar en la otra cuenta chiquitita que si tuve mucha suerte la verdad que está demasiado roto ese espaldar entonces de ahí nos la vamos a jugar el toro por el toro de si si nos sale algo entonces lo primero que vamos a hacer y aquí vamos a aprovechar de hacerle publicidad a apto y vamos a comprar 5 dólares para completar esos 50 y recuerden que bueno ahí lo están viendo tenemos apto y el código es gold mushroom está en la pantalla y con eso tiene una bonificación de 5% adicional a lo que ya ustedes normalmente tienen y bueno así ayudan al canal para seguir haciendo contenido como este recuerden que en la descripción del vídeo está el link donde pueden ver toda la información de cómo instalar el apto y la wallet y todo eso y también nos pueden contactar por discos si tienen alguna duda entonces miren nos vamos a venir acá si esta cosa funciona y yo después yo les tapó ahí los datos de la tarjeta vamos a comprar 5 dólares y ahí nos están dando esta bonificación que es un poco más del como el 12 por ciento 5 del mi código más lo que yo tengo acumulado que 7 creo entonces compramos y listo entonces recibimos nuestro bono nos venimos para nuestra tiendita yo creo que aquí no 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 agarramos nada bueno no hemos gastado todavía pero igual estamos lejos de llegar a ese punto nos vamos a venir entonces a la tiendita y vamos a comprar y a rezar este pack de 50 así que bueno chiquillos deséguenme suerte a ver si la pegamos que nervios porque si no me sale era malgastar esos 50 dólares que me voy a quedar sin comprar los pases por un buen rato ni el pase de batalla de los próximos como tres eventos todo eso así que bueno vamos a ver nos vamos a ir vamos a omitir aquí y nos vamos a ir vamos a tirar dos timidillas primero y después nos vamos a ir de 10 en 10 ojalá aún y no nos salió ninguno de los cositos esto que es lo otro que necesitamos pero bueno vamos a darle uno solo y nos llevó a pity gente Y por supuesto nos salió lo que no necesitábamos Así que bueno, nuestra esperanza está en que en los próximos 50 O nos salgan más cositos de estos O nos salga directamente el espaldado No hay de otras chiquillos Bueno, aquí ya van 4, esto es una gran ventaja Necesitamos otro más de eso Uno más Uy, creo que sí lo vamos a poder lograr gente Uy, 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 creo que sí Dos chances más Último chance, ojalá más de esto Porque no estoy seguro si ya completamos lo que hacía falta Miren esto, 415 tiros y no salió Pero, jo, 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 miren A esto era lo que yo le estaba apostando Si fallábamos Por lo menos teníamos el chance Miren, por un pelo de rana calva Entonces vamos a sacar nuestro dominio extraterrestre ¡Tum! ¡Ja! ¡Qué feliz que estoy! Valió la pena el sacrificio La verdad es que me arriesgué Pero montones Porque estoy quedándome sin nada Pero sin nada, sin nada Y la verdad es que La mala suerte aquí Fue pero brutal, ¿no? O sea, imagínense 415 tiros Y no llegamos al A esto Podemos haber aguantado tal vez Porque digamos que De aquí Del evento este De aquí No, de aquí no Perdón, de aquí De defender el planeta Creo que quedan Solo dos Dos tiquecitos Me parece Sí, quedan dos aquí Y aquí creo que También quedan dos O ya me los llevé todos No me acuerdo De hecho nada más Quedan esos dos O sea Imagínense Tendría que salir En dos tiros Cuando ya hemos Agarrado un montón Así que Difícilmente Nos iba a salir Ese Esa montura Con dos tiritos Que es lo único Que nos queda Aquí que me faltó Ah bueno Aquí seguro Me toca recoger algo Vamos a ver Ah bueno Aquí abajo más bien Sí, vamos a llegar A estos dos Y ahí murió El asunto Y de acá Creo que Deberían quedar Dos días más Eso quiere decir Que tal vez Diez tiritos más Serían diez Más Doce tiros Tal vez O sea Lo ideal hubiese sido Honestamente Esperar Tirar esos doce A ver si salía Para Gastar Entonces En lugar De gastar En el espaldar Porque lo ideal De esta tienda Es gastarlo Todo en martillos Para el artefacto Pero bueno Para entretenerlos Un rato Y hacerme Sufrir A mí Un rato También Lo Lo hicimos De esta manera No me arrepiento Tengo mi montura Tengo mi espaldar Así que bueno Ya ustedes vieron Que yo hice pruebas Con ese espaldar Con mi cuenta Pequeñita Donde soy Negromante Ahora vamos a hacer Prueba Pero eso Lo vamos a dejar Para otro video Porque este Ya se hizo Muy largo De tanto Habla chachara Vamos a hacer Entonces Un videito Donde Vamos a probarla Tanto en pvp Como en pve Con nuestra Mago A ver que tal Se comporta Así que chiquillos Básicamente eso sería Todo lo que les traía Por este video Espero que les haya gustado Si es así por favor Denle like Suscríbanse al canal Y nos vemos en un próximo video Bye bye